Más de seis millones de judíos murieron durante el holocausto. Para muchos de los que estuvieron encerrados en los campos de exterminio, el amor fue la razón para luchar por su supervivencia. Es lo que recoge la periodista Mónica González Álvarez en el libro Amor y Horror Nazi. Entre el horror del exterminio en los campos de concentración, en medio de la barbarie surgieron historias de amor. Miradas que se encontraron al otro lado de la alambrada, como las de David y Perla. Sin nada que llevarse a la boca, sucios, se enamoran, solamente conversa a través de una alambrada. Él la mira hacia el otro lado y descubre a un ser maravilloso, dice la más bonita, la más linda del lugar. Mónica González Álvarez recupera siete historias de amor en el horror nazi. Les habían deshumanizado, les habían despojado de sus ropas, de sus cabellos, de sus enseres, de sus familias, pero consiguieron lo más bonito, que es que no les arrebatasen ni la dignidad, ni el coraje, ni la fuerza, ni sobre todo los sentimientos. Hay historias con final feliz, como la de Howard y Nancy. Él se desmayó en un montón de cadáveres, pesaba 35 kilos. El desmayado aparece una muchacha jovencita y ve buscando, estaba buscando a su hermano, y de repente ve a alguien con luz en los ojos. Esa mujer me lo contaba, no esa mujer es Nancy. Y Nancy me decía, yo vi a ese muchacho y dije, tengo que salvarle. Y le salvó, y el destino hizo que se reencontrasen dos años después en Toronto. Él llamó a su puerta y preguntó, ¿me reconoces? Y ella dijo, sí, eres tú.